¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Voy a enseñar los productos terminados, como se puede ver en el título del Twitch, porque es lo que ha ganado la encuesta de Instagram. Estaba muy reñida, pero finalmente ha ganado la parte de productos terminados. Ha ganado por un 57%. He sacado básicamente lo que no me cabía, los organizadores que tengo dentro del mueble, porque ya lo tengo organizado, no sé si en tres cajas, para hacer tres ediciones, pues todo lo que estaba fuera de esas cajas dentro del cajón, lo he metido en una de estas de Amazon. Lo ultimísimo es lo que voy a enseñar. Geles. Gel de agrado, este gel de baño y ducha, que bueno, para mí es de ducha, de la línea tropical, que huele a chicle de melón. Mi olor favorito de la infancia. Hay algo más satisfactorio que este olor. Y un poquito a plátano. No huele tanto a plátano como otras cosas. Magnífico. Me encanta este olor. Lo he utilizado... De hecho, es que pone banana dulce. Pues me he colado. No huele a melón. Huele a banana. Pero a banana achuche. Huele riquísimo. Lo he tenido como jabón de manos, porque para el cuerpo tengo Snow Fairy y eso no lo suelo cambiar mucho. Pero como jabón de mano huele súper bien. El color se ve un poquito aquí, es como amarillito, verdoso, muy neutral. Tampoco te mancha mucho el lavabo, que ahora mismo tengo uno rosa fusia, que está ahí de hecho. Que no veas cómo deja el lavabo de manchita. Yo de jabón de manos tengo uno de frutos rojos. Yo ahora mismo el que tengo es de frambuesa silvestre. Y huele también muy bien. Pero este el olor permanecía un montón, quiero decir, que porque esté usándose abierto no se pierde olor, no se pone malo. Y lo recomiendo un montón. Además, es de agrado. Bastante bien de precio, sinceramente. El siguiente gel que he gastado también de agrado, Love Yourself. Que lo he dicho, en este caso es de fruta silvestre. No es exactamente el mismo formato. De hecho, es que estos son 1.250 mililitros frente a 750 mililitros. Yo no sé cómo he gastado tantos geles desde última. La verdad es que no lo comprendo. Como veis, pues me gusta agrado. Para geles no utilizo tanto en el cuerpo porque no hace tanta espuma. Yo utilizo manopla y ni con esas hace mucha espuma estos geles, pero para las manos pues sí que me gustan. Aunque utilizo más jabones sólidos para tener los dispensadores también está bastante bien y son olores muy curiosos. Si es de agrado será agradable. Sinceramente, para uno, a mí esto se me hace un poco pesado de tamaño. Prefiero actualmente, aunque sea el mismo precio, un poquito más, olores que me llaman mucho la atención, que sean de un tamaño más pequeño que no este bote. O sea, un litro es lo máximo. Esto ya es too much for the body. De todas formas, en cuanto a calidad y olores, está bien. El siguiente producto es este champú para el pelo de Herbal, de la línea profesional. El que no tiene sulfato y que tiene pH neutro. Lo he terminado. ¿Hace cuánto que me compré este champú? Dos años. Es verdad que es que lo he ido intercalando con otros. Además, los tres, cuatro lavados después de teñirme no utilizo tanto este, sino uno que es como más respetuoso con el color del pelo. Va muy bien. Me mantiene el pelo limpio. No me ha sacado mucha capa. Yo tengo el cuero cabelludo graso y tampoco he notado un empeoramiento en ese sentido. Me lo mantiene bastante bien. Una época en la que no encontraba este champú y a mí siempre me gusta tener un bote de repuete, lo que sea. Cuando este está abierto, otro. Entonces me compré otro de la misma marca, pero otra línea, que lo estoy gastando ahora. Es más grande y no me entusiasma tanto. Pero bueno, lo tengo que gastar porque lo tengo. Pero volvería a este sin duda. Me ha gustado muchísimo. Yo llegué a él por miga Miriam. Este es el segundo bote que tengo. O sea, no es el primero de los que me compré. Con los ingredientes que tenía. Que tiene sulfato, no tiene silicona, no tiene colorantes. Para menos. Bastante respetuoso. Y yo lo he sentido en ese aspecto de que ni se queda suave tipo a siliconado como marcas comerciales, ni tampoco te quita la vida como los champús sólidos y lo deja áspero y sin... No. Bien. Neutral. Chachi. Paso a producto del hogar. A toda la persona que me está hablando le pongo el enlace de Twitch. En plan, estoy aquí. Ambientador. Bosque verde. En este caso es el Loft. Son de los automáticos que tiene el dispensador de estos contemporizadores. Y las tapas, como siempre, no coinciden. No es la que se relaciona porque ahora mismo estoy utilizando esta, que es la de ropa limpia. Ya me lo sé de memoria, tío. Qué ama de casa. Este olor era bastante fuerte. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo hago que yo me termino acostumbrando a todos. Yo no lo huelo. Es un olor floral. Típica colonia niña adolescente. Tiene como un olor muy dulce y floral característico. Fuertecito. ¿Mi favorito de todos estos? Pues no, la verdad. Me gustó mucho más el de limón, más refrescante. No sería mi preferido. Ya digo, no sería la primera acción con la que repetiría, pero es que es cierto que no solo compré dos veces el mismo porque, como me acostumbro, quiero cambiar. Entonces sí es bastante viable que lo compré. El mecanismo en sí me encanta. Nunca dejaré este mecanismo porque para el baño, cuando tienes mascota o concretamente gatos que tienen el arenero en el baño, me parece fantástico para neutralizar los horores. Voy a cuidado facial en este caso. He gastado una esencia. La compré en... She Style? Freestyle? No me acuerdo cómo se llama la tienda. Yes Style. De la marca Blight. De la línea Vital Treatment. El 5 Energy Roots for Vitalizing and a Dry... Un fluido vital con 5 raíces regenerantes. Bueno, al final. Es un producto que utilizamos entre el tónico y el serum o la crema que queremos utilizar. Tiene una consistencia líquida pero un poco más espesa que un tónico. Y mientras que un tónico lo que busca es regular el pH y aparte a lo mejor darte algo más, pero lo básico es regular el pH, la esencia ya te va dando un poquito más de vitamina o ingredientes buenos para tu piel. Me informé en su momento y la verdad es que no me acuerdo mucho de este paso y la verdad es que no es un producto que ahora mismo volvería a comprar porque me costó 30 euros. Creo que de toda la rutina que puedes hacer extensa de tratamiento, el más difícil de encontrar. Ya podemos encontrar serum, crema tónico en un montón de marcas, Borkor, pero la esencia no tanto. Y la otra esencia que tengo ahora mismo en uso es de Kiehl's. Me la compré también cuando empecé con este tipo de producto y quería probar varias. Esta es más espesa, me ha gustado más que la de Kiehl's porque la de Kiehl's, las dos que tengo al menos tienen prácticamente el mismo formato y esto es muy incómodo. Esta no gotea tanto porque es más espesa, pero la otra de Kiehl's, si no me doy cuenta, me he hecho muchísima más cantidad de la que necesito. Y no noto tanto. Me da un poquito de perezote. Es, yo diría, el único producto que me da verdadero pereza, si no tengo yo ganas de relajarme, de echármelo por las noches. Yo por las mañanas no utilizo este producto, pero por las noches sí. ¿Me ha ido bien? Pues sí, la verdad es que tengo la piel muy bien y para estar maquillándome a diario desde hace unos... Bueno, diario a diario un mes, pero desde septiembre más o menos me estoy intentando maquillar un poquito más. No tengo la piel mal para estar maltratándola un poco más que antes. Pero, ¿se diera este producto? Pues no lo sé. ¿Me gastaría de nuevo ahora mismo 30 euros en esto? Pues no. Jabón para el rostro. Seguimos con tratamiento. En este caso de la marca CeraVe, el Hydrating Cleanser. CeraVe tiene varias gamas distintas. Una azul que se la estuve enseñando a Cristo, creo que era un poquito más fuerte porque aquí tenemos una línea de hidratación, un poco más para pieles sensibles, más secas. El azul la tengo yo, pero de hidratante corporal. Ah, guay. Y pone algo específicamente... Pero yo he mirado sobre todo la gama de cuidado del rostro. No sé si se corresponde en cuanto a corporal, facial, lo mismo. Pero diría que sí, porque si no sería un poco liante. De hecho, esta es para piel normal a seca. O sea que sí. La otra, aunque sea un hidratante, puede ser para piel normal grasa. Yo tengo la piel normal grasa, ¿vale? Pero de un tiempo para acá no me gusta utilizar todos los productos que sean atacantes a la grasa porque entonces hace un poco efecto rebote y mi piel genera más grasa porque le falta. Entonces me gusta intercalar un poco de producto y este limpiador me ha gustado mucho, mucho, mucho. Es cierto que es una cantidad ingente, 473 mililitros. Y eso puede hacer que si eres una persona leal y que le dé igual el tema de la rutina, pues puede funcionarte bien. Si te gusta cambiar y probar cosas nuevas, se te puede hacer un poco eterno. Yo lo terminé en la ducha porque tenía ganas de probar otras cosas. Entonces dije, mira, pues cuando me lavo el pelo, pongo este gel y me lavo la cara en la ducha con él. Aún así, repetiría, sí, pero volvemos a lo mismo. Quizás con un formato un poquito más pequeño. Mientras que no consigue un producto en almorarme 100%, quiero probar otros aunque me guste. Entonces ya, pues depende de cada uno. Juraría que no hay un tamaño más pequeño. El dispensador, maravilloso y de calidad muy bien, muy bien. Muy respetuoso, muy cómodo. Yo estoy súper contenta con la espuma limpiadora. Desde el plus me costaría cambiar. Ojo, que yo desde que he entrado en el mundo de las espumas, uff, difícil salir, eh. Al principio no me gustaba nada, 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 pero no sé por qué. Entré y estoy de acuerdo contigo, Cristo. Difícil, difícil salir. Quizás para la ducha, por ejemplo, si me gusta algo más cremoso. Ahora tengo ganas de seguir probando tipos de geles, pero con foan. El de del plus me gusta mucho, que tiene que estar en una de las cajas que he gastado, que tenía organizadas para hacer un vídeo de esto. Pero también me gusta muchísimo el que estoy utilizando ahora mismo, que es de Ciaya, que tiene un olor también súper rico. Siguiente producto. Seguimos con el cuerpo y este no es el único exfoliante que os tengo que enseñar. No sé cómo, se me han juntado los dos en el mismo. Este exfoliante de la marca SENS, Ment Oil, se compra en el Costco. Se tiene que comprar en pack de tres. Lo enseñé hace un viaje de tiempo y este es el primero que he gastado. Menta. Te tienen que gustar los olores refrescantes. 490. Lo voy a poner todo perdido. Gramos y con su tapadera que yo, ojo, un aplauso por favor, he guardado. Ay, de verdad es que me encanta. Es que mi helado favorito es el de menta, entonces ¿qué hago? Creo que se puede apreciar un poquito la textura de este exfoliante porque el mundo de los exfoliantes es muy grande. Y este tiene ahí las partículas que podríamos decir que es de azúcar, parece como natural y aceitoso. O sea, es que está muy bien definido. Menta oleosa. Te deja una hidratación en el cuerpo después de que tú lo hayas retirado con el agua. Muy agradable. Es cierto que yo primero me folio la piel y después aplico el gel, entonces ese aceite va a terminar desapareciendo. Pero me gusta mucho porque me parece que al llevar el aceite es como un poco más respetuoso la exfoliación física que estamos haciendo. He tenido mucha suerte en estos últimos exfoliantes que he utilizado y de este no tengo repuesto porque se compran de 3 en 3 y tengo todavía los otros 2. Ya veré si lo repongo o no porque este sí que sí, amigos, todo el mundo a comprárselo, por favor. Ciaya de la línea Lemon Cake, el exfoliante corporal, tiene en este caso 300ml, un poquillo menos que el otro, pero de este sí tengo repuesto. O sea, aún teniendo otros 2. Este tiene una composición como menos separada, es más homogénea el exfoliante y el producto o ingredientes líquidos que tenga. Y la cosa es que el olor, buah, esto es una delicia. Lo tuve el otro día en la mano, pues Paula tienes que volver a por él. O sea, siento decirte que es una experiencia muy guay. Es que me lo volví a comprar. Una experiencia en cuanto a la exfoliación física muy buena, sensaciones muy agradables. ¿Resultado? Pues bien, la verdad, yo me folio el cuerpo cuando me lavo el pelo. Yo lo que suelo hacer es hacerme una primera enjabonada de pelo y el exfoliante, una segunda enjabonada de pelo ya con el shampoo más pro. Y me aplico el gel y después me ponía la mascarilla y me aplicaba otro producto que os tengo que enseñar que es un acondicionador de cuerpo para hidratar. Ya no tengo acondicionador y, spoiler, no voy a repetir con eso, no me ha gustado nada el método. Entonces lo que suelo hacer es, aplico los de shampoo a la vez, después me folio y con la mascarilla lo que hago es enjabonarme el cuerpo. Para que dé un poquito de tiempo a la mascarilla a hacer efecto. Aunque utilizo mascarilla media hora antes de ducharme normalmente. A mí tampoco me ha convencido el acondicionador corporal. Prefiero crema 100.000 veces, vamos. Es que no me gustaba porque las toallas o en el alborno que yo utilizo había restos rosas de la crema. Entonces, ni se lo estaba llevando completamente ni yo notaba la hidratación, el olor tampoco porque tardé 1500 años en abrir el bote y ya no olía. Entonces no me ha gustado nada. Voy a comentaros, ¿vale? Sobre esa que es de No Fairy The Lash, el acondicionador corporal. Como veis lo compré al 50%, 26 de diciembre, Always and Forever. Pues no me ha gustado, he tardado un año en gastar esta mierdacita de bote. Buscaba cualquier excusa para no utilizarlo. Y como empecé a utilizarlo tan tarde, no olía el No Fairy. No voy a volver a comprarlo. Yo me traía una bolsa para ir tirando todo esto y no ponerlo en la mesa. Y al final lo estoy poniendo en la mesa. Yo llevo un año y pico y aún me queda. Ánimo. Lo bueno es que tengo este año la crema corporal porque me la ha regalado Andrea porque se han dado cuenta de Lash y han dicho, esto no mola, vamos a cambiarlo y vamos a poner crema, no acondicionador. Y eso sí tiene mucho más sentido. Aunque tiene purpurina azul, pero no nos vamos a quejar jamás de la purpurina. Así que nada, recomiendo 100% la línea por el olor. Los geles me gustan un montón, pero el acondicionador no. No sé si este era reciclable, pero yo todo lo guardo de Lash y después voy allí en la tienda y pregunto, ¿esto se recicla? ¿Esto sí, esto no? Y a ver qué me dicen. El último así de este tamaño grande. Como veis, no sé cuántos enjuagues bucales habré enseñado en el canal, pero nunca los termino. Vacío no ha estado jamás. Yo lo intento, de verdad. Yo hago el esfuerzo, yo me lo compro, me gasto la pasta encima porque es de Sensodine. Es que a mí la sensación del enjuague en la boca, que me empiezan a llorar los ojos, no me gusta absolutamente nada. Me pone sin alcohol. A lo mejor lo compré por eso. Yo tuve uno que era como más suave y ese sí lo quito más que este, ¿no? Como por la mitad, pero al final nunca lo gasto. Entonces, por ahora no tengo ninguno más. Sensodine, como ya he enseñado 1500 veces, es mi marca favorita de tema dentrífico, pero no. Bueno, lo que sí, soy persona de pasta de dientes, obsesionada y la última que he terminado de Sensodine es la de encías. Gengibas. Muy bien. ¿La mejor que he probado todas las líneas? No, por ahora no me quedo con ninguna. Solo repetir más con la básica, pero no por nada, porque es la que más fácil se encuentra y demás. Pero voy alternando unas a otras. Me gustan todas un montón. Tengo muchas para probar porque me regalaron por mi cumpleaños. Por ahora no voy a repetir, pero sin lugar a dudas, cuando me quede sin el batallón que tengo guardado, sí que repetiré con Sensodine porque es la mejor marca, lo digo. Otra crema corporal, en este caso de vainilla de Deli Plus. Este formato no es mi preferido, me gustaba más cuando era con pan, que además yo creo que la cantidad de 250ml es la misma. Ese tipo de formato no es mi preferido, pero bueno, lo utilizo y ya está. Ahora mismo con las uñas cortas, que me las he tenido que cortar hace 5 minutos o... No me molesta tanto, pero cuando tengo las uñas más largas es un coñazo porque se queda dentro de las uñas. El olor muy bueno, textura media, ni es súper, súper untuosa, pero tampoco es la loción más fluida que he utilizado. El olor permanece un rato. Me parece muy agradable si eres persona de ducharte por la noche y ponerte el pijamita o si eres una persona muy aromática y aunque se duche por la mañana le gusta esa terapia para relajarse. Hay otros olores que son más estimulantes y para mí la vainilla a tope de relajación. He gastado dos velas y sigo sin comprarme velas. Ojo, otro aplauso para mí, por favor. En este caso son las dos de Book & Glow. Una del formato antiguo que es historias de miedo, chuches entre amigos y efectivamente olía a chuches que te morías. Una de mis favoritas, sin lugar a dudas. Me gusta muchísimo esta marca de velas. Seguiré comprándolas seguramente. Este sería un olor del que repetiría 100%. He probado otras de otras marcas que se pueden asemejar, pero me parece muy accesible que estén maquillarlas para comprarte una velita y otra cosa más. Y por otra parte, del formato nuevo, cuando cambiaron un poco el estilismo de la marca, tardes de peli. Palomitas de mantequilla con un toque de caramelo tostado para acompañar tu nueva peli o serie favorita. ¿Palomita? No. ¿Mantequilla? Puede ser. ¿Palomita de caramelo? Pues quizá han querido pensar en eso. Huele bien, pero para nada me huele a palomitas. Y teniendo en cuenta que soy muy fan de las palomitas, ahí no se ve, pero tengo un palomitero, no la volvería a comprar. Me siento defraudada con la vida. Me guardo los botes, en este caso no los tiro, porque Paula y Cristo. A ver cuándo quedamos para hacer velas otra vez. Vale. Otro producto que he terminado. Crema de pies de urea. De por ciento. Deli Plus. Me ha gustado, está bien, pero Deli Plus no es mi favorita. Creo que voy a ir repitiendo más con la de aloe vera y demás, porque me gusta incluso un poquito más. Esta no tiene prácticamente nada de dolor. Yo creo que la de aloe vera tenía un poquito más de dolor. Es cierto que ahora mismo me apetece ir incluso a otros sitios y comprarme cremas en otros sitios que no sean Deli Plus. Pero está muy bien en cuanto a calidad, en cuanto a textura, es untuosa. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Mi favorita de todas. No. Vale, siguiente. Vamos a hablar de un horror, que además ha venido mi madre para quedarse también con nosotros. Factor de protección, crema de Aven. O Thermal, el 50 SPF. Esto es horrible. Pone Ultraday. De ligera no será, mi alma. Pone fluida. Esto es un pastiche que tú te echas la cara y es como si tuvieses la crema de factor de protección de la playa en la cara. No me ha gustado absolutamente nada. Me he dejado la cara muy brillante, como aceitosa. Después la base no se asentaba también en la piel. Si utilizaba maquillaje, quiero decir. Así que al final lo he utilizado los días que no me quería maquillar, que estaba aquí en casa. Y era como, bueno, pues ni tengo que estar preocupada estando fuera de casa, ni estando maquillada. No me ha gustado, no repetiría. El precio, entre 14 y 20 euros. No la recomiendo para nada. Hay alternativas mucho mejor que ahora mismo. Tengo en uso una y la otra en repuesto, que son distintas y me gustan mucho más. La tengo y no la uso. Mamá, si quieres dámela. Y yo la utilizo en esos días, sobre todo para no gastarla. Pero después de la que me enseñaste, yo ya no quiero otra. La que te enseñé, Cristo, es la que yo estoy utilizando ahora mismo. Estoy de acuerdo contigo, pero la otra que tengo en repuesto también me gusta mucho, mucho, mucho. No es igual, pero también me gusta bastante. Y es un poco más accesible de encontrar que la que tú y yo ahora mismo estamos utilizando. Tres, infusiones. En la tienda Azúcar de Sevilla, no sé si tiene página web, pero si no, si sois de Sevilla, tenéis que pasar por esa tienda. Es maravillosa. He terminado una infusión de rooibos de canela y ciruela. Rooibos es uno de mis tipos de infusiones favoritos. Y todo lo que sea canela, bien. Y todo lo que sea fruto rojo, bien. Entonces, es una combinación genial. Me ha gustado mucho. Tengo ahora mismo dos de estas tiendas también en uso, pero ninguno es este, creo. Pero la próxima vez que vaya sí que lo pillaré. Me gusta muchísimo este tipo de productos a granel porque además en la tienda tienes un catálogo muchísimo más amplio que en las tiendas donde puedes comprar las cajas con sobres. De vez en cuando me doy una vuelta y pillo uno o dos. De este me pillé la mitad del sobre o algo así, pero el último que me he cogido, me he cogido como el sobre entero y eso es una barbaridad. Eso no es necesario, para nada. No volveré a cometer ese error porque prefiero probar más test. Por un lado, he terminado el serum Hidrata Edelit Plus. Un serum que tiene ácido hialurónico y ceramidas. Me ha gustado mucho a nivel de hidratación la textura que tenía. El olor me ha encantado, el formato y el gotero funcionan muy bien. Y sin lugar a dudas, cuando termine otro serum que estoy ahora mismo utilizando, lo voy a repetir porque además el precio es muy bueno, 6€. Se indica que se puede utilizar día y noche. Yo normalmente utilizaba más por la noche, pero si algún día no quería algo tan pesado en mi piel como una crema, utilizaba este serum de cara a la hidratación porque es un serum que tira más a espeso que a fluido. Muy recomendado. Me ha gustado un mogollón. A mí el gotero no me gusta, se queda mucho producto dentro. En el mío no mucho, fíjate. El mío está vacío. No sé si es que a lo mejor tuyo venía defectuoso. Otro producto que también he terminado completamente, ¿no? Que se me cayó un poco por el lavabo, también lo voy a decir. De Ordinary es una marca que yo antes compré unos cuantos productos, me gustaba bastante. Últimamente no le sigo tanto la pista, la verdad. Han salido muchísimas marcas económicas de cuidado en la piel y al final estoy tirando por probar otras. Pero en este caso era el retinol al 0,2% en escualano. A mí no me ha hecho prácticamente nada. El caso es que yo al retinol le tengo un poquito de respeto. Mi hermana está utilizando retinol en más porcentaje y o con una fórmula en la que está más presente con respecto a otros ingredientes. Y ella pues nota, se le activa la piel. En esos primeros días en los que sale enrojece, se despelleja un poco, como que se activa, ¿no? Reacciona al producto. Es supuestamente lo que debe pasar cuando utiliza el retinol y a mí con esto no me ha pasado en la vida. El problema que yo veo con el retinol es que debes utilizarlo durante una temporada, en invierno más aconsejable que en verano. O sea que si lo empiezas a utilizar, estando en Sevilla, noviembre, diciembre y lo terminas de utilizar en abril, mayo, para la próxima temporada ya no te vale. Eso ya ha caducado, esos ingredientes ya no te van a hacer nada. Lo puedes utilizar, no te va a hacer daño, pero no te va a hacer el efecto del retinol. O sea que lo estás utilizando para nada. Entonces tienes que darte un montón de prisa. Si no lo terminas, a tomar por culo. Aunque no lo terminas, si te deja de hacer efecto, ¿qué haces con el resto del bote? Es que cuando ya te deja de hacer efecto, es para nadie te lo eche. Entonces yo esto lo he terminado, me ha costado la vida y es como no quiero comprarme otra cosa que sea más cara porque este es muy económico y las marcas que más recomiendo a mi hermana son muchísimo más caras. Tengo que hablar con Miren, porque ella creo que conoce marcas más baratitas. Pero ¿qué hago con el resto del bote? Pues supuestamente tú, cuando tu piel se acostumbra, tienes que ir a por un porcentaje mayor de concentración del retinol. No sé, además no me apetece nada verme la cara en esas primeras semanas de reacción. No sé, Rick. A mí es que eso de que se despelleje, ya, es que es la reacción que debe tener. Y de hecho a mi hermana lo que le pasó es que con el producto que tenía, al empezar la temporada nueva no le hacía nada y después produjo otra marca y volvió a notar ese efecto y fue como, ah, vale. Entonces era que ya no hacía efecto y yo como, es que no me gusta, así que yo no voy a hacerlo por ahora. He terminado esto que no sabéis qué, washi tape. Cualquier washi tape de la vida es bueno para retirar el glitter del maquillaje. Y yo he terminado un washi tape, más de uno ya, utilizándolo para quitarme las zonas de glitter donde he maquillado. Se puede hacer con cinta adhesiva, se puede hacer con fiso, pero todos esos productos que su objetivo es pegar dos cosas entre sí normalmente tienen muchísima más cantidad de pegamento. Por tanto, tendríamos que utilizar nuestra piel para quitar el exceso de pegamento y que no nos vayamos a llevar el párpado. El washi tape tiene tan poquito pegamento que yo lo utilizo directamente y no me hace ningún daño. Es que no se lleva ni la sombra. Si tengo sombra y encima glitter, se lleva el glitter y ya está. Basiquísimo. He dejado de utilizar los washi tape para el bullet journal y ahora los estoy gastando de esa forma. Y últimos tres productos. Estoy gastando muchísimas cremas de mano últimamente y esta de la gama Relax Elixir de Mercadona. Una maravilla. No sé si sigue estando en tienda, pero si está la próxima vez que vaya, me la pillaré. Porque tiene un olor tipo lavanda muy agradable, muy relajante. El tamaño, ya lo dije en el vídeo de mi regalo de cumpleaños. Es maravilloso para el bolso, para tenerlo en la mesa que no ocupe mucho. El empaque que no es de plástico, ¿cómo decirlo? Este, por ejemplo. Este tampoco. Hay plásticos que no permite que se quede la forma que tú estás dándole. Y por tanto, se queda producto ahí y no lo puede escurrir al máximo. Este no. Esto es maravilloso porque se queda con la forma que tú haces, pachurrado. Y te permite gastar el máximo de cantidad posible. Ahí os harío. No se puede decir que no lo haya amortizado, que no lo haya gastado. El precio es buenísimo y no sé si mi madre querrá aportar su punto de experiencia aquí. Pero ella tenía las manos bastante secas, que se lo dije en plan. Y se puso a utilizar la crema full y a los dos días que volví a casa, tenía las manos muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y fue con esta crema, no hizo nada. A mí también me pasa y yo creo que es de los desinfectantes. Yo es que ya personalmente no utilizo tanto desinfectante, no sé, Cristo. Productos de maquillaje. Creo que están en las otras cajas del resto, no he podido encontrar ninguno más suelto. Pero he gastado el Make Me Brow de Essence. Tengo otro, pero he gastado este primero, que es el tono 02 Brownie Brows. No sé si sigue teniendo algo de producto, pero es que está seco. Es que esto no pinta nada. Esto es un fijador para las cejas que incorpora color y además incorpora unas pequeñas fibras que si no tienes las cejas tan pobladas, pues te ayuda a dar un efecto un poquillo más de volumen. No creo que sea el mejor fijando de la vida, pero es bastante, bastante cómodo. Nació como una imitación o un clon al famoso Make Me Brow, no se llamaba, pero algo así, muy parecido, de Benefit. Ese ya ha cambiado completamente el envase a nivel visual y este se ha quedado como era en sus inicios. Ese dos en uno de dar color sí que fija un poquito, no me desagrada. No creo que vuelva a repetir, ahora mismo tengo uno y los estoy gastando, pero prefiero maquillarme la ceja con un lápiz y fijarla con un fijador que tenga más potencia porque yo tengo muchos pelitos en la ceja y es bastante duro y rebelde. Por tanto, es que se me bajan los pelitos y no la fijo bien. Y por último, una cosa que me da mucha pena y es que he gastado... ¿Lo veis ahí por qué me deshago de ella? Lo veis ahí, ¿verdad? Ya la última vez no la limpié porque fue como... ¡Uh! ¿Qué son estas manchas? Es de Corazona. El precio es muy bueno. Creo que no llega a los 5 euros. La forma me parece ideal. Es la más cómoda de las que he probado en cuanto a forma. Ahora mismo es más o menos durita, pero cuando la humedeces, la verdad es que el tamaño se magnifica y además se crea una densidad muy buena. No es la más blanda de las que he tenido, pero es muy, muy, muy buena. Repetiría, sin duda. Lo que pasa es que puedo tener ahora mismo rozando las 10 esponjas. Entonces no voy a comprarme más esponjas, pero he perdido mi favorito. Se me desearía un momento de silencio, pero como se va a terminar ya el vídeo, pues ¿pa qué? He tenido muchas etapas. Ha habido épocas en las que me he intentado maquillar con esto todo lo que sea crema o fluido. Ha habido épocas en las que no le he echado nada de cuenta. En los últimos meses lo que hacía era utilizarla a diario, pero me aplicaba los productos en crema o fluido normal con pinceles o brochas. Y lo que hacía era difuminar, asentarlo todo, quitar líneas de expresión o exceso de producto con la esponja. Hace una semana intenté otra vez probar a maquillarme todo con esponja, pero no, el contorno no me termina de gustar, el colorete bueno, el iluminador sí. Con algunas bases me ha sorprendido y me ha gustado. Lo que pasa es que después un coñazo limpiarla, que también lo sería con las brochas, pero claro, es que la esponja la limpio a diario. Cuando has cogido directamente el producto y no solamente cuando ya estaba sentado en la piel. Para el corrector también me ha gustado mucho, aunque yo es que tengo un problema con los correctores así de base. A mí me ha pasado igual y no sabía de qué. En mi cabeza vienen dos razones. Cuando la has limpiado, la has dejado secándose con demasiado exceso de agua. Lo mejor es retirarle todo el exceso posible con la toalla y ya después dejarla secar. Ha podido ser en un sitio donde no respirase lo suficiente la esponja. Puede ser sobre una mesa y entonces esta parte de abajo está en contacto con la mesa, por tanto no se evapora todo el agua. Ha podido ser que de no limpiarla, el producto líquido y fluido, la esponja, junto con el agua que tiene la esponja, crea micro bioma perfecto para que surja el moho o ya está, esas son las dos cosas que se me ocurren. Es una ciencia, yo he intentado muchas cosas, incluso compré un jabonero para ponerla, pero no me terminó de cuadrar. De estos jaboneros que tienen como las onditas para que respirase la esponja estuviese como estuviese apoyada. Yo ahora mismo lo vuelvo a dejar secando en la estantería encima y ya está. Y hasta que dure, pues duró. Es cierto que no me compro la Beauty Blender que cuesta 15€ porque yo creo que han mejorado muchísimo las fórmulas de estos productos con un precio muchísimo más asequilibrio, así que tampoco me da mucha pena. Pero es cierto que me duran mucho más de lo que me duraban antes, también es que es verdad que tengo tantas. ¡Eh! ¡Muchas gracias! Bienvenida. La verdad es que estoy bastante obsesionada con las de Primark que me regalaron por mi cumpleaños, que también fue el último vídeo que puse, era un pack de dos. ¡Eh! ¡Muchas gracias Tomás! No daba ni un duro. Por esas esponjas ha sido una grata sorpresa. La densidad es buenísima, se limpia muy bien y para el uso diario muy, 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 muy bien. Estos han sido los últimos productos que he terminado sí o sí. Tengo muchos más por enseñar, pero bueno, en otra edición pues enseñaré más antiguos y lo que tenga nuevos. Muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros y coméntame cuál ha sido tu último producto terminado o de los últimos cuál ha sido tu favorito para echarle yo un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besote! ¡Chao!